Para serles francos, como le digo a mi amigo, colega y también autor en el libro, Alejandro Cafati, para mí leer de economía y sistema financiero es un reto por la complejidad que supone, pero precisamente el libro lo incluye en diferentes capítulos para entender cómo, incluso cuando se ha incrementado progresivamente e históricamente, el presupuesto general de la República también ha incrementado la pobreza en el país. De manera muy atinada, otros autores también explican algo que para quienes estamos todavía aprendiendo y en desarrollo de nuestras habilidades de investigación científica, el perfeccionamiento de la metodología para entender cuantitativamente la corrupción. Todos los días vemos denuncias que son necesarias, pero la justicia todavía no nos ha podido decir realmente cuánto hemos perdido, no solo en términos monetarios, pero también el costo humano de la corrupción. Todo lo que acabo de describir definitivamente no hace justicia en su totalidad a los autores, porque cada uno de ellos con su valentía y con su conocimiento nos han guiado justamente a lo que creo yo que es el libro óptica de la corrupción. Un primer paso para entender las diversas formas de la corrupción, para que ese conocimiento que podamos adquirir de leer cada uno de los artículos en sus diferentes capítulos, nos lleve a lo que uno de mis mentores, Marvin Barahona y también Joaquín Mejía, me enseñaron desde que traté de adentrarme al mundo de la investigación científica. Por una parte, que cumpla con su función social, que no se quede solamente en papel y entre entendidos en la materia, sino que llegue a los ciudadanos a quienes también afecta la corrupción y a quienes el Estado no ha logrado satisfacer sus derechos humanos, para que también así podamos hacer la transición de pobladores a verdaderos ciudadanos hondureños. Los invito a que, como yo lo hice, se sumerjan en el libro óptica de la corrupción y continúen en cada una de sus facetas el trabajo de combate a la corrupción, pero en términos positivos, el fortalecimiento del sistema democrático hondureño. Muchas gracias. Gracias.